A los 16 años Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperaba Todos mis amigos se encontrarán en la misma situación Y después de a mí Como mi pan cambia por su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy felices Nuestro cliente es una emoción Y la soledad Cada uno de ellos más Ni se más ocurra No es ver Y ahí está en la Y ahí está en la misma situación Y ahí está en la misma situación Y ahí está en la misma situación Y eso es lo que tú decimos, mi realidad Siempre lo busqué Pero en todas partes que buscaban Si no preveras perdidas Pero en todas partes que buscaban Si no preveras perdidas Hoy mi soledad Si no preveras perdidas 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 ¡Gracias! ¡Dij! ¡Dij! ¡Faramuja! ¡Faramuja!